Complementario no es un alienado, está alineado con el psicópata, que es otra cosa, el complementario disfruta de la relación a pesar de la tensión, del miedo y todas esas cosas, porque algo le da o le resulta satisfactorio a la complementaria, por eso sigue, recién cuando es el que le da, que yo llamé el goce secreto, porque a veces ni ellas mismas saben explicarlo, ni las mismas complementarias, o el complementario si está en una relación con una psicópata, no saben explicarlo, cuando eso se desgasta y ya no recibe ese beneficio, es cuando la complementaria pide ayuda para salir del circuito.